Fue aprobado por unanimidad en sesión del Comité Directivo Estatal del PAN, un dictamen que permitirá a la Comisión de Orden expulsar a los militantes que hayan participado en las elecciones del 2018 por otros partidos políticos. Sesionamos el mes pasado y se determinó por unanimidad de votos, propuse un dictamen en el cual se turne a la Comisión de Orden partidista para que se expulse a aquel militante que sin haber coalición se haya sido candidato de otro partido. Su presidente estatal, Juan Francisco Aguilar, por otra parte, aseguró que avanzan en la unidad del partido en la capacitación y en la admisión de nuevos militantes a sus filas. Respecto a la unidad, estamos avanzando en la capacitación, estamos avanzando en la inclusión, ya se abrieron los periodos para que aquel ciudadano que quiera pertenecer a Acción Nacional se pueda unir a las filas, se pueda afiliar a Acción Nacional. A mitad de año, se llevará a cabo la renovación de los comités directivos municipales, por lo que trabajan en la política para elegir a los mejores candidatos a dirigir el partido. En los municipios se van a renovar los comités directivos municipales a mediados de año. Entonces viene un proceso, Acción Nacional no descansa, viene un proceso también de hacer política para aquellos municipios que renuevan, bueno, los 58 municipios que renuevan los comités directivos municipales para que hagan política y ver qué militante es el idóneo para dirigir. Con información de Ana Ramos, para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.